La fascia palmar se puede subdividir en tres partes, una región central o aponeurosis palmar que cubre a los tendones de los flexores superficial y profundo de los dedos y las fascias colaterales que recubren a las prominencias tenar e hipotenar. Para hacer un estiramiento de esta fascia con el paciente en decúbito supino llevamos el miembro superior a ABD de 90º. Con una mano se hace una toma global de los dedos en extensión por su cara palmar y con la otra se toma el pulgar y se llevan todos los dedos a extensión con una extensión de muñeca. Realizar el estiramiento respetando la regla de no dolor, acompañar la maniobra con la respiración del paciente y mantener la posición de 15 a 30 segundos. Se repetirá dicho estiramiento de 3 a 5 veces. Después de realizar el estiramiento la vuelta a la posición inicial se hará de forma pasiva. Gracias por ver el video.